Y desde Gisco, invitamos a Frank Kuss, que es una persona que yo conocí como traductora de la publicación El Alto, que es una publicación que realizó el British Council en asociación con Outwords, que es una publicación que trató de hacer un panorama del arte queer en las Américas. Entonces fueron 13 países, muchos lenguajes diferentes, artísticos, muchos cuerpos, experiencias y realidades, territorios diferentes, y fue muy interesante las conversaciones que tuvimos sobre la traducción, en fin. Después nos conectamos en redes y vi cuán profunda era la investigación de Frank, no solo en la traducción, sino en muchísimas otras áreas, y cómo sus textos, hasta en redes sociales, textos no informales, publicados informalmente, me traían numerosas cuestiones, muchas preguntas, mucha profundidad en su manera de pensar y de escribir, y mucho espacio para la ambigüedad, o sea, una escritura que tiene también esa característica de no binarizar los entendimientos del mundo y tratar de hacer algunas negociaciones que me parecen muy interesantes dentro de lo que hacemos. Entonces, por eso dije, no, Frank tiene que estar aquí. Bueno, hola a todos, en principio quería tomar los primeros minutos para saludar y agradecer a Natalia y al equipo del Festival Outburst por la invitación y por permitirme ser parte de esta red de extrañezas y provocaciones, que ojalá siga expandiendo sus hilados, sus meridianos, visibles e invisibles, sus apoyos, y sobre todo sus cobijos en tiempos tan complejos y a veces tan difíciles. También saludar y agradecer a quienes me acompañan en esta conversación, a Vir, de quien he sido alumna, y a quien leo con mucha atención y con mucha admiración, y a Melisa, con quien me encuentro por primera vez, y de quien me llevo también muchas preguntas e inquietudes, y a todos quienes nos están ofreciendo su atención y su tiempo de diferentes modos y desde diferentes lugares. Yo escribí un texto muy breve para compartir algunas preguntas e intuiciones e impresiones sobre una palabra que a mí hace tiempo que me viene llamando la atención, que es la palabra CRIP, es una palabra que yo la traigo sin, que para mí, quiero traerla sin el acento sajón al menos, para mí es una palabra todavía intraducible, no me convence en ninguna de las traducciones que se han hecho de esta palabra, y que es una palabra que tiene mucha intimidad con la palabra queer, viene de ahí, viene de esa historia, de esas luchas, de esos encuentros también, y es una palabra que para mí también es, y ha sido, creo que puede ser una experiencia de mundo. A mí me gustaría pensar la experiencia CRIP, el habitar un cuerpo CRIP, un cuerpo un tanto monstruoso, un tanto impredecible, como quien se da la tarea de construir una balsa en medio de un mar, muchas veces adverso y desbocado. Yo no termino de saber muy bien cómo está hecha la balsa, mi balsa, hay unos huesos, unas carnes anudadas frágilmente entre ellas, de tal forma que a veces quedan sueltas, a veces también se pegan, se hinchan, aúllan, duelen, arden, tiemblan, reposan, duermen, obligan a un descanso impostergable. A estos huesos y carnes mías les caen vientos, borrascas, tierra, yodo, óxido, lluvias, aires desconocidos que pasan a través de sus agujeros y cicatrices, me marcan la piel. Mi piel no olvida nunca y a veces me cuesta y me incomoda esa insistencia, pero está bien, con el tiempo voy aprendiendo a hacerle lugar a las visitas. Pero una balsa, en este caso una balsa Crip, mi balsa, no es un barco ni una nave. Quiero decir, a veces no hay salvavidas y tengo que aprender y reaprender a nadar. Que mi balsa no se hunda ni se la lleve el mar. Dicho de otro modo, y como escribió una amiga que ya no está, pero que a veces cuando la extraño me visita, hundirme para perder peso, encontrar y viajar junto a otras balsas, ganar delicadeza, un poco de profundidad. El nudo secreto que creo, encuentra y une a estas balsas Crip, procede de una estructura muy precaria y creo que hacemos lo mejor que podemos. Incluso cuando nos hundimos y tenemos que nadar largos trechos, con viento en contra y sin superficie ni costas a la vista. Cuando llueven las preguntas, cuando arrecian las dificultades, nosotros no juntamos nuestras carnes para constituir una plataforma mejor articulada. Muy por el contrario. Del vivir juntes, tan solo retenemos lo que nos liga y lo que nos suelta. Podemos ver así la importancia de nuestros vínculos y el modo un tanto extraño de juntarnos y de agruparnos. La distancia que nuestros cuerpos pueden guardar entre sí. Los vínculos nos cuidan, nos protegen, a condición de que sean lo bastante sueltos y que no nos suelten. Me gustaría aprovechar también estos minutos para seguir pensando con ustedes la traducción de esta palabra, CRIP. Vidas CRIP, vidas arrastradas, rotas, lisiadas, cojas, locas, ansiosas, obsesivas, brotadas, disfuncionales, doloríficas, fatigosas, desechables, discas, depresivas, insuficientes. Pronuncio CRIP sin el acento sajón original, con la intención de aproximarme a sus vibraciones y a sus movimientos sutiles. De transformar esta palabra en un cuerpo tocable y tocante. Me arrastro en mi balsa precaria hasta allí, empujo la pronunciación hacia el barro de la lengua híbrida y contaminada que hablo, y escucho todos los días. Intuyo que ese acto de desobediencia lingüística puede ser un comienzo. Traducir una palabra, obsesionarme por sus ilusiones, sus fintas, sus resistencias y sus derivas misteriosas, para mí es mucho más que poder encontrar adecuaciones idiomáticas más o menos precisas. Tiene efectos de mundo. En diversas circunstancias de mi vida y por distintas razones, he debido hacerme un mundo tan solo con algunas pocas palabras que en esos momentos estaban a mi alcance, que me preocupaban, me conmovían, me abrigaban, me daban energía, me acompañaban. CRIP, un monosílabo, un tanto zumbón, si se quiere, que hace tiempo me viene inquietando y me convoca al tráfico, a la reapropiación, a las resonancias compartidas. Tráfico que en mi caso resulta casi siempre disperso, incompleto, inestable. Pensaba también al escribir estas líneas, que las palabras monosilábicas no tienen demasiado valor ni estatus idiomático. Las vidas CRIP tampoco. Se arrastran, arrastramos nuestras osamentas encarnadas, hacemos este trabajo de arrastre, de embarramiento y de nado, como podemos y como nos sale. Siempre al borde del agotamiento y a veces ni siquiera eso. Habitar un cuerpo CRIP en un mundo que parece querer admitir solo cuerpos productivos, capaces, veloces, resolutivos, íntegros, me implica y nos implica a muchos en una tarea política de supervivencia. Hay trabajos esenciales, hay palabras esenciales, hay cuerpos esenciales. Reconocerlos, dignificarlos, hacerles lugar, también es una tarea CRIP. Decir CRIP no siempre es bienvenido. No ser bienvenides a veces también puede ser una suerte, una fuerza a partir de la cual estimulamos las chispas de la escritura y del pensamiento, tramado entre cuerpos y habitares que arribamos, nos movemos y nos sentimos no siempre de las maneras más esperadas ni adecuadas. Las vidas CRIP hablamos en lenguas barrosas, inagotables. Hablar en lenguas, escribía la maestra Gloria Anzaldúa, nos hace de tiempos y de latitudes donde estimular el florecimiento mutuo. Tiempo, lugar, tierra. CRIP puede ser una vida o vidas que se quiebran juntas. Ritmos, velocidades, lazos que ya no están disponibles ni no son posibles. Y a veces tampoco hay remedio al quebranto. Buscamos apoyo ante lo que se nos presenta como irremediable. Decir CRIP se me antoja y se nos antoja frágil, con el corazón en la mano, vibrátil, intraducible. Encontramos lenguas amigas, construimos pequeñas balsas en el mar, remansos para nuestros cuerpos desgastados, para nuestras vidas lentas, agujereadas. Creamos cobijos en la intemperie, abrazamos lo irreparable, curamos las llagas con delicadeza. Sobrevivimos así, habitando, afrontando y resistiendo el colapso de nuestra tierra, entramadas a su terrible posibilidad. Gracias, Fran. Me dejaste sin palabras. Hermoso. Hermoso y una linda manera de cerrar esta etapa del encuentro, así, con poesía, con imágenes fuertísimas, con, no sé, mucho, o sea, si es posible compartir, si te gustaría compartir este texto o aquí públicamente o con el proyecto, creo que sería un material increíble para que sigamos, para que volvamos a este material, para que podamos volver. Y ahora queda abierta la conversación entre ustedes, con el público. Muchas gracias. Al estrés. Gracias. 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 Gracias.